Quiero comunicarles las recomendaciones que nos han hecho los expertos y siguiendo las recomendaciones que nos han hecho los expertos del Comité Técnico que asesora al Gobierno y tras haberlo comunicado a las agentes sociales, es decir, a los empresarios y a los sindicatos, hemos tomado desde el Gobierno la siguiente decisión. Les anuncio que el Gobierno de España aprobará mañana en un Consejo de Ministros extraordinario una medida excepcional. Todos los trabajadores de actividades no esenciales, repito, todos los trabajadores de actividades no esenciales deberán quedarse en casa en las próximas dos semanas como hacen durante el fin de semana. Para ello aprobaremos un permiso retribuido recuperable, vamos a aprobar un permiso retribuido recuperable mañana en el Consejo de Ministros extraordinario que se aplicará a todos los trabajadores de todas las actividades no esenciales, de modo que no tendrán que desplazarse a sus centros de trabajo desde el lunes 30 de marzo, es decir, pasado mañana, hasta el jueves 9 de abril, ambos inclusive, del 30 de marzo al 9 de abril. Durante los días de este permiso retribuido, las trabajadoras y los trabajadores continuarán recibiendo su salario con normalidad. Y una vez que termine la actual situación de emergencia sanitaria, los trabajadores recuperarán las horas de trabajo no prestadas de manera paulatina y espaciada en el tiempo. Esta medida reducirá aún más la movilidad de las personas, disminuirá el riesgo de contagio y nos permitirá descongestionar algo muy importante que son las UCIs en nuestros hospitales. Gracias. 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 Gracias.